El 2012 será un año estratégico en materia de agua potable y saneamiento básico. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio contribuirá a reducir la pobreza ofreciendo a más colombianos acceso a acueducto, alcantarillado y aseo. Estas son las metas previstas. 720.000 personas nuevas con acceso a agua potable, urbana y rural. ¿Por qué 720.000? Porque voy a iniciar la construcción de 255.000 viviendas. Y ahí va a haber 722.000 colombianos. Y todos van a tener agua potable y saneamiento básico. Esa es la meta de aceite sencilla y la vamos a cumplir. 720.000, la misma, con alcantarillado. 20.000 familias se distribuyen a pobreza con implementación de horas de conexión intradomiciliaria. Les dije, entra la acometida, se construye el sanitario, se construye la duchita, se construye el lavado, se construye el lavadero. 21 municipios disponiendo adecuadamente residuos sólidos, el tema del que acabamos de hablar. Y por último, este es el tema más, verdaderamente más doloroso. Ustedes saben que en Colombia solamente el 25% de las aguas residuales se disponen de manera adecuada. ¿Eso qué quiere decir? Que el 75% van a los ríos. Entonces, digamos, la última fase de un proceso de alcantarillado en Colombia. Tenemos un gran reto y es lograr que el porcentaje de aguas residuales urbanas tratadas hacienda de 1.800. ¿Eso qué quiere decir? Que el agua del alcantarillado salga completamente limpia. Además, el programa de agua para la prosperidad se consolidará en este 2012.